La guerra clon empezado ya Vamos a empezar con el eje central de esta actualización Y es el mapa o el planeta en este caso Para el modo de supremacia capital Y sería el planeta de Kha'Zix En la cual en este mapa de Kha'Zix es básicamente el mismo Que el de asalto galáctico Si que es verdad que han añadido cosas Por ejemplo una cañonera LAD destruida Un turbotanque también que está destruido En el cual puedes entrar por dentro Pero poco más Básicamente es el mismo que el de asalto galáctico Así que con esto podríamos confirmar Que los dos mapas que faltan O dos planetas que faltan Para el modo de supremacia capital Que van a llegar durante estos meses Se podría confirmar que son Naboo y Camino No sabemos si Naboo tendrá las llanuras de Naboo Esperemos que sí La verdad es que me encantaría que fueran las llanuras de Naboo Pero bueno ya veremos a ver que pasa Y Camino No sé que harán con Camino Si harán un nuevo mapa o no Pero bueno Ya veremos a ver que pasa con todo esto Y ahora vamos con otra de las cosas importantes Que trae esta actualización Y es que ya por fin Después de tanto tiempo Y después de tanta espera Dar Mowl y Yoda Pueden bloquear en esta actualización Que han metido en este mismo día de hoy La cual en el caso de Dar Mowl Pues ya puede bloquear disparos Y bloquear espadas láser En la cual también puede desviar los disparos Para eliminar enemigos En el caso de Yoda Pues ya podía bloquear disparos Lo que no puede desviarlos Porque no hay una animación Para bloquear con la espada láser Que es lo que significa esto Que al absorber Bloqueas también las espadas Pero no hay una animación Con una espada Con la espada Para bloquear los disparos Cosa que a mi me habría gustado más Y que la cuarta habilidad De Yoda Hubiera sido la de absorber Pero bueno La verdad es que Está bien que pueda bloquear Aunque sea de cualquier forma Así que nada Otra de las cosas importantes Que se ha dicho En esta transmisión de la comunidad Y la verdad es que Me ha emocionado bastante Y es que la skin Del episodio 4 De Leia De princesa Llegará a Battlefront 2 De hecho Si vais a colección ahora mismo Y le das a las skins de Leia Podéis ver la skin ¿Qué es lo que pasa? Que la forma de desbloquear esta skin Es completamente diferente A la que nos tienen acostumbrados No será mediante créditos o cristales Sino será mediante un evento Que harán de supremacia y capital O por lo menos es lo que pone En la transmisión de la comunidad Este evento empezará También pone esto ahí Empezará el día 1 de mayo Al 6 de mayo Ya sabéis que entre medias Pues está el día de Star Wars El May the Force Be With You En la cual pues Será un evento En supremacia capital No sabemos si será mediante Supongo que será mediante Un desafío De suponer Pero bueno Ya veremos a ver que pasa Y la verdad es que Tengo muchas ganas de jugar Con esta skin de Leia Así que nada Y esto sería todo En cuestión de lo que contiene Esta actualización Ahora vamos a hablar De los cambios y mejoras En los héroes Vamos a empezar Por Anakin Skywalker Voy a decir Los 4 puntos Más importantes De Anakin Skywalker Porque hay mucho De corrección de errores Abajo en la descripción Tenéis las notas Del parche Por si queréis Leerlas Y echarles un vistazo Y así que nada Vamos a empezar Anakin Skywalker El rango de la base De Pool Dominance De Anakin Se ha reducido De 20 a 18 metros Reducción de rango De retribución de Anakin De 20 a 15 metros Se eliminó El efecto de empuje Del ataque apasionado De Anakin Se solucionó un problema Por el cual La capacidad de retribución De Anakin Podía volver A activarse Con demasiada rapidez Dando lugar A cancelaciones No deseadas Ahora vamos a ir Con Dark Maul Se corrigió Un problema Que mostraba El área de efecto Incorrecta Al realizar La habilidad De Choke Hold De Dark Maul Luego tenemos Por aquí Obi-Wan Kenobi Se ajustó La animación De la secuencia Del ataque principal De Obi-Wan Kenobi Para que se sienta Más rápido Recuperó La animación De ataque Aéreo De Obi-Wan Pero se ajustó Para que se sienta Más rápido Chewbacca Se solucionó un problema Por el que La habilidad De golpe De carga De Chewbacca Causaba daño A un enemigo De sable de luz Que bloquea Aumenta el daño De charge slam A los soldados De 150 A 200 puntos Mayor fuerza De empuje De charge slam En soldados De 3 metros A 10 metros Incrementó El radio De charge slam De 6 metros A 8 metros Darth Vader Aumentó La resistencia De ataque De Darth Vader En 2 golpes De sable de luz Hasta un total De 10 ataques Luke Skywalker Se solucionó un problema Que impedía Que la carta estelar Maestro del desvío Funcionara Como estaba previsto Capitán Phasma Se solucionó un problema Por el que Los ataques De cuerpo a cuerpo Del Capitán Phasma Permanecían activos Y causaban daño A un objetivo Al ser interrumpido Se solucionó un problema Por el que Los ataques De cuerpo a cuerpo Del Capitán Phasma No ofrecían Una animación Escalonada Al golpear A un enemigo En el Conde Dooku Se solucionó un problema Por el que La habilidad De aturdimiento De iluminación Del Conde Dooku No siempre Daba efecto De retroceso Se actualizó La descripción Del texto De la tarjeta Bueno La carta estelar Del Conde Dooku Para describir Con mayor precisión Los valores De daños Esperados En cada nivel De rareza Rey Se ajustó La expresión Facial De Rey En el menú Principal Para mayor precisión Han Solo Se solucionó un problema Por el cual Han Solo Aún podía Detonar Su carga De detonita Mientras estaba Inmovilizado Se solucionó un problema Por el que La habilidad Carga De hombro De Han Solo Causaría daño A un enemigo De sable De luz Que bloquea General Grievous Se solucionó un problema Por el que Los misiles Y los disparos De los refuerzos Aéreos Pasaban Ocasionalmente Por el avance Implacable De Grievous Yoda Se redujo La salud Obtenida De la habilidad Presencia De Yoda De 200 A 100 puntos Bosk Se solucionó un problema Que causaba Que Bosk Hiciera una animación Doble Al volver A activar La habilidad De Predator Instinct Así que Esto sería todo Lo que contiene Esta actualización Así que Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nada más Adiós ¡Gracias!